Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy quiero presentarles estos tacos domingueros. Tenemos de tres tipos. Si hacen clic en cada una de las fotos, van a ir a dar a la videoreceta de esa foto. Si acaso están en una tablet o en un celular, han clic en la I y ahí están las ligas porque las fotografías no funcionan en el celular. Primero que nada están estos tacos campechanos. En segundo lugar, estos tacos de suadero. Y por último, más ligero, unos tacos de acelga. Espero que los disfruten. Gracias. Hasta la próxima.